Hola a todos, soy Andrés Jiménez, trader independiente y cofundador de Enbolsa.net y bueno, ya estamos aquí una semana más en este video análisis sobre los mercados y algunas ideas de trading pero antes de meternos en los detalles del mercado os quería mostrar una situación que en el día que hemos sufrido ayer lunes bueno, pues la verdad es que es bastante significativa de lo que representa lo que es la fortaleza y debilidad del mercado aquí os estoy enseñando una tabla de las acciones del IBEX 35 en el cual las tengo ordenadas por su fortaleza contra el mercado europeo claramente desde Gamesa hasta Amadeus son las acciones del IBEX 35 que se comportan mejor que el mercado europeo y desde Amadeus hacia abajo son las acciones que se comportan peor que el mercado europeo bueno, fijaros en un detalle, si tenemos una cartera o si realizamos nuestras inversiones en acciones que presentan una debilidad con respecto al mercado en cuanto el mercado caiga vamos a sufrir más que nadie, es muy sencillo y es muy significativo fijaros, aquí tenemos lo que ha ocurrido en la sesión del lunes bien, si cogemos los 10 valores, Banco Popular, Santander, SACIR, AVENGOA, OHL, BVA, Acerinos, por ejemplo, Acerinos ¿me podéis decir cuántos de estos valores, que son los peores de la sesión del lunes, están en aquellos que representan la fortaleza dentro del IBEX 35? evidentemente ninguno, esa es una demostración de fortaleza del mercado sin embargo, si me voy a los que menos han sufrido, pues me cuento con técnicas reunidas hoy que casualidad, está aquí con esa fuerza positiva Amadeus, hoy que casualidad, está aquí con una fuerza positiva Endesa, hoy que casualidad, está aquí con una fuerza positiva fijaros lo importante que es la fortaleza y debilidad del mercado una de las normas de los estudios de fortaleza es que tenemos que comprar la fortaleza y vender la debilidad eso significa que si yo voy construyendo una cartera con acciones que son débiles con respecto al mercado voy a sufrir más que nadie me va a costar mucho trabajo conseguir los objetivos que nos marquemos por eso, desde enbolsa.net, le damos mucha importancia a la hora de la selección de activos y la respuesta es muy sencilla, señores, si queréis invertir en acciones del IBEX 35 lo tenéis que hacer en las acciones que presentan una fuerza positiva y evitar aquellas que tengan una debilidad por mucho que os guste el nombre, por mucho que os guste el color del logotipo de la empresa si queréis vencer al mercado, tenemos que hacerlo siempre invirtiendo en el lado fuerte del mismo bueno, pues después de este pequeño inciso y demostración de cómo podemos ganar fortaleza y cómo podemos sufrir más si entramos en debilidad porque muchas veces lo que hacemos es que nos vamos centrando en el día a día en la última sesión tenemos una memoria pequeña pero a largo plazo, a medida que vaya pasando el tiempo, a medida que vayamos operando en el mercado si invertimos en fortaleza será mucho más fácil que consigamos los objetivos bueno, una vez hecho este PEBRE inciso, vamos a ver un poco la evolución como ya llevamos haciendo durante dos semanas de nuestro selectivo IBEX 35 os prometimos que íbamos a seguir la operativa junto a vosotros y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo bueno, al final, en el día de esta semana hemos arrancado totalmente distinto a cómo lo hicimos la pasada semana bueno, a partir de aquí, lo que tenemos que entender son dos circunstancias uno, si no sabemos lo que hacer, si tenemos incertidumbre, si tenemos miedo en el mercado no es por lo que está ocurriendo alrededor de este proceso correctivo es porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer bien, para nosotros es fundamental, para tener tranquilidad a la hora de operar en el mercado es que sigamos manteniendo las reglas en el método de inversión que nosotros tengamos bueno, cada uno de vosotros tendráis vuestras propias reglas en la metodología, imagino y nosotros tenemos nuestras propias reglas si vamos al mercado sin ningún plan, lo normal es que el mercado consiga confundirnos y consiga engañarnos y consiga desesperarnos pero, si vamos al mercado con un plan bueno, pues será mucho más sencillo que podamos porque ya os digo que cuando pasen 7 o 8 meses este proceso correctivo se quedará ahí y será uno más dentro de la tendencia alcista y ya no nos acordaremos ni de Grecia, ni de Varoufakis, ni de nada o ninguna de las noticias que ahora mismo está sobrevolando al mercado de valores bueno, entonces lo importante es oye, para los operadores de medio plazo muy sencillo, el operador de medio plazo ahora mismo pese a mucho que os duele ahora mismo tiene que estar quietecito fijaros, este es el STO600 si el STO600 está inmerso en un proceso correctivo el inversor de medio plazo no tiene que hacer nada porque el inversor de medio plazo ataca o invierte durante una tendencia y lo único que tiene que esperar es que se ratifique o el mercado entre, en este caso el mercado europeo entre en pleno impulso para ello, sencillo tiren una directriz uniendo estos dos máximos de la ecuación ABC y mientras no supere ese nivel el inversor de medio plazo que no haga nada lo único que tiene que hacer es ajustar los niveles de STOCK de las acciones que tengan ya en cartera y si saltan los ejecuta y si no saltan, pues seguirá adentro y aumentará posiciones siempre y cuando el STO600 mercado europeo confirme, ratifique y entre en pleno impulso ese es el trabajo del operador de medio plazo es lo único que tiene que hacer a lo largo de los próximos días lo que tiene que hacer es muy sencillo yo voy a poner un ejemplo para que entendáis y así no sufriréis en los procesos correctivos una vez que se mete el mercado en un proceso correctivo lo único que tiene que hacer el inversor de medio plazo es esperar aguantar sus posiciones ajustando los gestos y esperar a que el nuevo impulso confirme su inicio y entre en pleno impulso fijaros, estoy tirando directrices como la que hemos dibujado ahí y simplemente lo que hay que esperar es que se confirme esa directrice una vez entre en pleno impulso ya puede hacer cartera de manera tranquila y que no tenga prisa si cuando un impulso comienza va a durar entre 2 y 3 meses con lo cual tiene suficiente tiempo como para rentabilizar sus inversiones el inversor de corto plazo pues bueno, el inversor de corto plazo está aquí ahora luchando metido en medio de la batalla entre los compradores y los vendedores para intentar aprovechar el posible nuevo movimiento impulsivo que se pueda producir porque a día de hoy fijaros la tendencia del activo en este caso ya estamos viendo al IBEX 35 todavía no se ve perjudicada esta secuencia o esta estructura alcista y de momento tenemos que seguir pensando en ser compradores de hecho la posición que abrimos aquí todos juntos que nosotros abrimos desde bolsa.net y muchos de vosotros la seguisteis fue la pasada semana creo que recordar la semana pasada sino la anterior ¿vale? sobre el día 16 17 de junio abrimos posiciones compradoras dentro del IBEX 35 para ello establecimos dos formas de hacerlo por un lado lo primero la que nosotros veíamos más aconsejable dando el punto donde nos encontramos era la venta de put venta de put 10.700 bien esa venta de put nos daba de margen nos daba de margen para poder ejecutar o para ejecutar el stop nos daba de margen hasta los 10.100 puntos fijaros ante esta circunstancia ante toda la incertidumbre que se está llevando si somos inversores de corto plazo y queremos aprovechar el inicio del impulso si vamos ajustando mucho los stops nos las jugamos a que perforaciones como pueden ser esta es lo que ocurrió el día 16 o incluso que puedan ocurrir en el día de mañana ven al mercado nos echen y nos saquen pues aquello que bueno no se ejecuten los stops y perdamos la rentabilidad que nos hemos en ese caso hemos planteado por la gestión de riesgo bien con la venta de put ¿qué hacemos? ganamos espacio ganamos espacio en cuanto al stop y ganamos tiempo porque al final lo que tenemos que ganar es tiempo en este proceso correctivo otra opción fue oye podemos entrar vía ETF vía CFD vía futuro pero tenemos que seguir con la misma norma tenemos que ganar espacio con respecto al stop bueno y dijimos bueno planteamos una estrategia con un stop sobre la zona de los 10.300 10.200 puntos y como ya el mercado la semana pasada subió dijimos oye no voy a seguir arriesgando todo este espacio sino que voy a cubrir la posición y aquella persona que entró vía CFD vía ETF pues ya tiene el stop colocado en este nivel ¿qué riesgo es el que tiene? bueno pues partía de un riesgo aproximado de todo este espacio y ahora lo que le queda es este riesgo riesgo mínimo bueno si salta el stop es un riesgo mínimo porque fijaros que el gran objetivo era ir buscar la zona de los 11.600 puntos es decir estábamos luchando por conseguir casi 1.000 puntos en esta operativa entonces el riesgo que ahora mismo tiene la operativa para aquellos que hayan entrado vía CFD vía ETF etc. es mínimo con lo cual no se tiene que preocupar si salta esto bueno pues será un stop más que salta dentro de la secuencia operativa que podéis llevar a lo largo de vuestra vida ya se ha cubrido posiciones el que tenga venta de opciones bueno pues está tranquilo porque el día que pase y ya que se encuentre por encima de los 10.700 o en el entorno o en el entorno de 10.700 pues debe estar tranquilo porque su operativa va en marcha y va en definitiva en los niveles que hablamos ahora bien señores personas que no estén dentro del mercado bueno la última oportunidad que dio el mercado para entrar fue aquí ¿vale? aquí es donde tuvimos que tomar posiciones ahora mismo está aquí pero cierto es que ya la estructura no es tan bonita que cuando la encontramos el día 16 de junio entonces ¿qué ocurre? ya tenemos ansiedad por volver a entrar lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a seguir con la estrategia seguimos dentro con el stop marcado en niveles mínimos y seguimos con la venta de put abierta en el mercado y ahora lo que vamos a plantear son dos escenarios la problemática o la ansiedad que nos entra en el mercado es porque no sabemos cómo actuar bien yo voy a marcar ya dos niveles para poder tomar posiciones y es lo que vamos a hacer no vamos a interesarnos por lo que le pueda pasar a Grecia no vamos a preocuparnos por las noticias que puedan salir mañana lo único que me va a preocupar es donde esté cotizando el IBEX 35 el próximo nivel de importancia para el IBEX 35 lo vamos a encontrar en el siguiente todo esto al final se está convirtiendo en una corrección compleja si pierde este nivel de mínimos querrá decir que la corrección se va a transformar de una corrección en ABC que podría ser lo más sencillo se va a transformar en una corrección ABC de E igual que la preocupación del inversor de corto plazo estaba en oye localizar el final de A que lo hicimos localizar el final de C que lo operamos ahora se centrará en localizar el final de E bueno el final de E ¿dónde lo podemos encontrar? muy sencillo vamos a hacer vamos a coger la distancia de amplitud del movimiento número A y lo vamos a proyectar para el futurible movimiento de la onda E y ya tenemos un nivel importante que son los 10.500 puntos aquí tendríamos la igualdad por otro lado todo proceso correctivo corresponde a un saneamiento de un impulso anterior bueno yo creo que el impulso anterior es todo esto muy bien fijaros aquí justo en el 50% coinciden los 10.500 puntos que hemos hablado coinciden el 50% de retroceso y la proyección del 100% de onda A y E por tanto el próximo nivel operativo para el IBEX 35 está en los 10.500 puntos que además casualidades del mercado coincide con un máximo fijaros que en esta zona que ya el precio lo ha utilizado o bien de soporte o bien de resistencia en ocasiones anteriores o sea que tenemos ahí un soporte estático dentro del mercado soporte estático más nivel de FIBO más proyección de A igual a E tenemos una zona de control operativa por tanto si estamos fuera del mercado la primera idea que nos tiene que surgir es oye pues voy a esperar a que llegue a esa zona y desde ahí lanzaré mi ataque cuando llegue a 10.500 puntos y no estáis dentro tenéis dos opciones uno vender put en esos niveles a ese mismo precio porque ahí estará la volatilidad subiendo enormemente y por tanto la prima que vamos a cobrar va a ser bastante grande con lo cual la prima estará rondando los 400 puntos eso te da de margen hasta los 10.100 puntos para poder cubrir esa posición es decir estás alargando la distancia con respecto al stock y después el inversor de corto plazo que quieras operar a través del CFD tiene una alternativa es dejar que el IBEX 35 llegue a esos niveles de 10.500 y ahí te va a marcar o debería de marcarte una señal de debilidad en cuanto a la caída es decir debería marcarnos divergencias alcistas en los indicadores tendenciales como por ejemplo el MAC pues bien si sobre los 10.500 puntos aparece una divergencia alcista ahí estará la oportunidad de entrada para aquellos que no estén dentro fíjense como aquí vemos final de A final de movimiento que casualidad aparece una divergencia final del movimiento C que casualidad aparece una divergencia pues evidentemente en el final del movimiento E pues aparecerá una divergencia señores no hay que preocuparse lo que hay que saber es cómo vas a actuar de momento si estás dentro bien y segundo nivel nivel a tener en cuenta para los próximos días es si el IBEX 35 llega a 10.500 puntos y aparece una divergencia alcista ese será el momento de poder tomar posiciones los que vayan a atacar vía divergencia lo que tienen que hacer es tirar la directriz del movimiento ¿vale? en cuanto la supere se activará esa divergencia alcista mientras no supere la directriz calma tranquilidad y no hay que precipitarse el mercado siempre te va a dar o te va a enseñar el camino que este quiere seguir bueno pues esto es un poco la idea para el IBEX 35 aquí ya vemos el próximo nivel si perfora los mínimos de la pasada de hace un par de semanas y si no lo supera bueno pues la idea iniciar seguirá adelante si llega a 10.500 pues ahí estaremos preparados para atacar como veis la ansiedad la incertidumbre y el quehacer te lo responden las curvas de precios por tanto vamos a centrarnos en lo que siempre vamos a tener que cuando pase todo esto de Grecia lo único que tendremos serán las curvas de precios un saludo espero que os haya gustado y nos vemos el martes que viene en el video análisis de cada semana hasta ahora ¡Gracias!